Ya está disponible en descarga digital el juego Microsoft Flight, un título heredero directo de la famosa saga Flight Simulator, que llega con la intención de hacernos disfrutar del placer de volar pilotando todo tipo de aviones. Para ello, lo primero que hemos de decir es que estamos ante un juego de descarga gratuita, por lo que no será necesario realizar ningún tipo de pago para poder jugar con él en su versión básica. Si bien, como suele ser habitual en los títulos free to play, existen diversos contenidos opcionales que podremos comprar con dinero real para mejorar y ampliar nuestra experiencia de juego. Y precisamente entrando a comentar las posibilidades del juego, os contamos que este se ambienta en Hawái, permitiéndosenos volar de forma gratuita sobre la isla más grande del archipiélago, aunque si queremos poder hacer lo mismo sobre el resto de islas, tendremos que comprar un pack de expansión a un precio de 19,99 euros. La vista libre le permite observar fácilmente el entorno. La vista de persecución le permite observar la ruta de vuelo del avión. En la vista de sobrevuelo puede ver pasar el avión. La vista aérea es útil para orientarse en el aeropuerto. Bien, basta de mirar, vayamos al yate. Por su parte, en lo que respecta al número de aviones disponibles, la cifra es algo escasa, teniendo por ahora solo dos aviones gratuitos, un monoplano anfibio Icon A5 y un biplano clásico Boeing Stearman PT-17. Además, también tenemos algunos otros aviones más, como el Mustang P-51 y el Maule M7-260C, aunque tratándose en este caso de aviones de pago, por lo que habrá que desembolsar la cantidad de dinero correspondiente, la cual ronda entre los 8 y 15 euros según de qué aparato se trate, habiéndose confirmado muchos otros nuevos aviones y más contenidos que se irán lanzando periódicamente. Entrando ya en los modos de juego que el título nos propone, estos se dividen en tres categorías principales, refiriéndonos más exactamente al modo actividades, donde habrá a nuestra disposición un gran número de misiones, retos y otros desafíos que deberemos ir cumpliendo. El modo vuelo libre, donde podremos jugar libremente por el puro placer de volar, escogiendo a nuestro gusto todas las características del vuelo y la meteorología, la cual incluso podrá tener como referencia la verdadera información meteorológica del mundo real. Y por último, el modo multijugador online, en el que hasta 16 jugadores pueden volar juntos compartiendo una misma partida. Ahora que estamos sobre la pista, ponga la potencia al ralentí. Mantenga el morro hacia arriba para que el avión se pose en la pista. Bueno, hace falta práctica para hacer un buen aterrizaje. Frene suavemente hasta que reduzcamos a 10 nudos. Otra vez, la práctica lleva a la perfección. Además, un detalle a mencionar es el hecho de que el juego esconde un buen número de secretos que podremos encontrar ocultos en el mapeado, lo que aumenta la rejugabilidad de cada fase, las cuales podremos volver a repetir siempre que lo deseemos para mejorar nuestra puntuación. Asimismo, tratándose de un título con soporte para Windows Live, también se han incluido los habituales logros que podremos obtener al cumplir determinados requisitos. En cuanto a la jugabilidad, hemos de decir que estamos ante un juego bastante accesible que se deja jugar muy bien tanto si disponemos de un joystick como si hacemos uso del teclado y el ratón, tratándose en líneas generales de un simulador muy completo en el que deberemos tener en cuenta casi los mismos elementos de un vuelo real, ya sea surcando los cielos como en los momentos en los que tengamos que hacer despegar o aterrizar nuestro avión, encontrándonos en este sentido con varias ayudas que los jugadores más inexpertos podrán activar para hacer así algo más sencillo el pilotaje. Ahí delante está el Okaji Park. Utilice el parque como referencia para alinearse con la pista 03. Busque la pista y los campos de béisbol. Ya antes de terminar, en lo que respecta al apartado técnico, el juego presenta una correcta calidad visual si tenemos en cuenta que se trata de un título gratuito destinado a poder ser ejecutado con fluidez en cualquier equipo de gama media, no siendo su intención la de competir con los juegos más punteros de este género ni tampoco sacar el máximo provecho de las tarjetas gráficas más actuales. En este sentido, los escenarios muestran un nivel algo más discreto de lo que nos hubiera gustado, siendo sin lugar a dudas el elemento más destacable el modelado de todos los aviones, los cuales cuentan tanto con una vista externa en tercera persona como con otra en primera persona desde el interior de la cabina que resulta bastante más realista y nos permite ver a la perfección el cuadro de mandos de cada aparato. Si bien algo que nos ha decepcionado es que los aviones no sufran nunca ningún tipo de desperfecto visual ni tan siquiera tras verse involucrados en un aparatoso accidente pudiendo ver en ocasiones escenas un tanto surrealistas como por ejemplo que nuestro avión choque contra un obstáculo o se desplome contra el suelo quedando inutilizable a pesar de que su estructura permanece completamente intacta y sin un solo rasguño. En conclusión, Microsoft Flight es un título que promete hacer las delicias de cualquier aficionado a los simuladores aéreos quienes no deberían dejar pasar la ocasión de probarlo siendo también un juego ideal para quienes quieran adentrarse por primera vez en este género tanto por ser un juego gratuito como por su gran accesibilidad sin embargo es justo decir que técnicamente no está a la luz plantar cara a los grandes simuladores de la actual generación y aunque podamos jugar a él de forma gratuita a la larga se hace imprescindible comprar los contenidos adicionales de pago si deseamos disfrutar de una experiencia de juego completa y con más posibilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!